Hola, bienvenidos a su canal Linux en casa. En este vídeo voy a explicar cómo instalar el navegador de código abierto Brave en Linux. Estoy en MX Linux 19, que es una versión que está basada en Linux Debian 10 Buster. Lo primero que hago es ir a la página oficial de Brave. Luego doy clic en Download. Y aquí, en este primer recuadro, están las instrucciones para instalar el navegador. Estas instrucciones sirven para Debian, Ubuntu, Linux Mint y prácticamente todas sus derivadas, como en este caso, que estoy con MX Linux. Son cinco comandos que se deben ejecutar en una terminal de comandos o un emulador de terminal. Estos cinco pasos funcionan tal cual si el usuario pertenece al grupo sudoers o si está en el archivo etc. sudoers. Pues como ven, en algunas partes está la palabra sudo. Es decir, esto aplica para Ubuntu y para Linux Mint. En este video voy a ejecutar los comandos directamente como administrador o root. Así que debo cambiar ligeramente los comandos para no incluir la palabra sudo. Para eso, doy un update y un upgrade. Ahora sí ejecuto el primero de los cinco comandos. Como estoy como administrador root, no necesito anteponer la palabra sudo. Con este primer comando, lo que hago es instalar dos programas, CUR y apt-transport-https, que se van a necesitar después para descargar el navegador. En mi sistema estos dos programas ya están instalados, así que continúo con el segundo comando. El segundo comando es bastante largo y son realmente dos instrucciones que están separadas por esta barra vertical. y son realmente dos instrucciones que están separadas por esta barra vertical. amente los concretos están separadas por esta barra vertical. Y como estoy ejecutando el comando como root, también debo quitar la palabra sudo a la segunda instrucción. De nuevo, si están en Ubuntu o Linux Mint, sí se debe dejar la palabra sudo. Y luego hacemos lo mismo con el tercer comando. Estos dos últimos comandos lo que hacen es modificar o agregar los repositorios de Brave en la carpeta etc.apt.sources.list.d Y como acabo de modificar los repositorios, debo actualizar nuevamente con apt-update. Y ahora sí, finalmente, con el quinto y último comando, instalo el navegador Brave. Instalado en forma correcta, pues no veo o no se genera ningún error. De nuevo, aquí están los cinco comandos que se necesitan para la instalación. En Debian, Ubuntu, Linux Mint, MX Linux, etc. Vamos a probarlo. Perfecto, ya tengo el navegador de código abierto Brave. Y eso es todo. Yo me quedo configurando mi nuevo navegador. Muchísimas gracias y hasta la próxima.